Eso que estoy mandando ahí es un frente que está bajando, que no está complicando la situación. Tenemos mil metros aproximadamente de frente, que sería el lado de carpintería para arriba, el lado de carpintería para arriba, la confitería hacia el noroeste, el noroeste. Esa luz blanca a la confitería y es el incendio.